Bienvenida Lais, que placer. Muchas gracias para ti y para todo el público granmense. Bueno, háblame de la obra, sé que vienen de un importantísimo evento desde el centro del país. Coméntanos de este trayecto brevemente para luego caer entonces en las particularidades de esta obra, que también me vas a decir cómo se llama. Sí, del 3 al 6 de noviembre estuvimos en la provincia de Ciego de Ávila con el Encuentro Internacional de Títeres, Títeres al Centro. Desde allá estuvimos representando a la provincia, el guiñol Pequeño Príncipe, junto con la guerrilla de teatreros. Las dos agrupaciones estuvimos presentando cuatro espectáculos. Estuvimos en las escuelas, bibliotecas, en las casas de cultura y la aceptación del público fue fenomenal. Qué bien. Bueno, pues los felicito a nombre de toda la provincia porque eso de representar a Granma en un evento tan importante a nivel internacional, pues eso nos llena mucho de beneplácito. Quisiera entonces que me hablaras ahora de la obra. Dime primero el título para entonces conocer más por dentro qué contenido tiene. Bueno, sin sacudirnos el polvo del camino, como decimos nosotros, comenzamos a trabajar con el próximo estreno que es el sábado, llamado Dale Like y Comparte. Es un divertimento de clowns y títeres. Y quisimos recopilar lo que hicimos en la etapa de pandemia para las redes sociales, es decir, online, quisimos rescatarlo y ponerlo al público presencial para que el público que no pudo verlo en esa etapa, porque realmente no tenía las redes sociales, la posibilidad, puede ahora disfrutar de ese espectáculo, pero presencial en el teatro. Sería el sábado 10 de la mañana, domingo 5 de la tarde. Una buena propuesta, se van a divertir porque es el rescate de muchos juegos de tantanes, colmos, dichos, que son cosas tradicionales que ya hemos perdido. Y que en la época de la pandemia, esa época que no queremos ni recordar, pues nos vio obligados al estar todos en casa, así, a buscar esos juegos que quizás antes, pues veo veo y todas estas tradiciones que los niños tanto disfrutan, pero que también los adultos disfrutamos. Y pues qué bueno que lo vuelvan a poner, pero esta vez en escena, para que los que no pudimos verlo online lo veamos ahora. No nos queda mucho tiempo. Lais, quisiera que deje algún mensaje final. Decir quiénes actuamos, tenemos una joven egresada, Nathalie Leiva, el director de nuestra agrupación, Damián Jorge, y la que les habla. Somos tres actores, bajo la dirección artística y puesta en escena de Yami Reyes, que todas conocemos como la maestra de la guerrilla de teatreros. Bueno, pues vamos a repetir para cerrar la fecha y el lugar, y la hora. Dale like y comparte. Sábado, 10 de la mañana, domingo 5 de la tarde, teatro 10 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, que sea todo un éxito, como lo fue también cuando se estrenó por las redes sociales en la etapa de la pandemia. Teatro Guiñol, Pequeño Príncipe, hoy cerrando Frecuencia 12 por todo lo alto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por venir acá con nosotros, y a usted le invito a que esté en esta presentación exclusiva este fin de semana, y también que nos sintonice mañana al mediodía, en este que sigue siendo el programa de la familia Gran Mice. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!